Enrique Bolaños, expresidente de Nicaragua, se encuentra en estado de salud quebrantada, informaron sus familiares. El exmandatario de 92 años y que gobernó el país entre 2002 y 2007, está retirado de la política, aunque ha sido siempre crítico del presidente Daniel Ortega, de quien aseguró en 2018 que nunca dejó de gobernar Nicaragua desde 1979, ya que entre 1990 y 2007, siendo opositor, Ortega condicionó a las administraciones de los gobiernos democráticos con asonadas sistemáticas. En mayo, Bolaños fue uno de 20 exjefes de estado y de gobierno de Iberoamérica que urgió a organizaciones multilaterales y a los estados de la región a adoptar medidas de emergencia ante la falta de transparencia del manejo de la pandemia de COVID-19 en Nicaragua, Cuba y Venezuela. En medio de la pandemia de COVID-19, unos 10 hospitales, tanto públicos como privados, de seis ciudades del país viven una tensa normalidad y una baja de casos de coronavirus. Expertos advierten que es la calma que precederá la segunda ola de contagios en el país, prevista para las primeras semanas de septiembre. Varios médicos reportaron a Confidencial una drástica baja de casos en sus centros hospitalarios, incluyendo en la capital el hospital alemán nicaragüense Vivian Pelas y Bautista y hospitales en Carazo y Chinandega. La segunda ola es inminente, ya que menos del 10% de la población ha sido expuesta, por lo que el 90% restante tiene riesgo de contagio. A ello se le suma el relajamiento de la población, que ha dejado de practicar el distanciamiento físico y ha retornado a actividades masivas y aglomeraciones. Los expertos esperan una curva alta, que durará aproximadamente mes y medio. Lea más en la nota de nuestro colega Iván Olivares en confidencial.com.ni. El preso político Justo Rodríguez, originario de la isla de Ometepe y de 67 años, se encuentra hospitalizado en el Hospital Lenín Fonseca, en Managua, debido a su delicada condición de salud, denunciaron sus familiares. John Arqui Martínez, abogada defensora de Rodríguez, dijo que este fue llevado tardíamente al hospital y que se encuentra en cuidados intensivos, víctima de un derrame cerebral. También denunció que la hermana del reo político se encuentra custodiada por policías dentro del hospital. La oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos urgió a las autoridades a garantizar al reo político atención médica efectiva. Rodríguez fue detenido el pasado 20 de abril en la isla de Ometepe, tras un enfrentamiento entre ciudadanos y policías, cuando se llevó a cabo una manifestación en conmemoración del segundo aniversario de la rebelión cívica contra el régimen Ortega Murillo, que los agentes policiales intentaron reprimir. Posteriormente fue acusado y declarado culpable por supuesta obstrucción de funciones. La Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses denunció este domingo que tres de sus integrantes fueron secuestrados el sábado 29 de agosto, uno de los cuales continúa desaparecido, mientras que los otros fueron liberados tras recibir agresiones que incluyeron un disparo y actos de tortura. Los jóvenes excarcelados volvían de visitar a sus familiares cuando fueron interceptados por paramilitares, dijo la organización que ha advertido de múltiples agresiones contra opositores excarcelados por parte de la policía y de paramilitares en los últimos días. En nuestro canal de YouTube les invitamos a ver la entrevista con el economista Néstor Avendaño, que explica por qué Nicaragua se encuentra en una depresión económica, cómo es que el país retrocedió seis años en pobreza y también conozca cuáles son las proyecciones de 2021, según el especialista. El COVID-19 ha sido declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud, por lo tanto su afectación es global y está teniendo efectos devastadores en la economía en todo el mundo. Es importante entender que vamos a estar viviendo una situación que se nos escapa de las manos. Es aquí en donde la educación financiera juega un papel importante. Para poder afrontar esta situación, anote todos los gastos comunes y corrientes en un mes, como agua, luz, teléfono, internet, educación, alimentación y por supuesto deudas. Recuerde que cada hogar y negocio es diferente, cada uno tiene necesidades diferentes. Este es un mensaje de la Cámara de Microfinanzas a Somif, que le brinda estas recomendaciones para afrontar esta situación de la mejor manera.